Bueno, en cuanto a la escritura en sí, siempre mencionabas que hay algunos libros que sueles releer, incluso hablas de conversación en la catedral de Valencia de Diosa, pero quería saber si hay algunos libros a los que literariamente, pero ya desde la actual escritura, le tengas gratitud que te hayan impulsado a escribir, que hayan despertado esa curiosidad por indagar en el arte de escribir. A veces me siento un poco en una situación intelectual un poco complicada, porque dedico mucho tiempo a leer investigaciones históricas para mis novelas. Escribí primero la novela de mi vida, que se publicó en el año 2001, después La neblina del ayer, que llevó investigación también, El hombre que amaba a los perros, herejes. Es decir, llevo, y ahora la novela que estoy escribiendo, llevo 15 años escribiendo novelas que llevan mucha investigación histórica. Eso me deja mucho menos tiempo para leer. Y luego, cuando estoy escribiendo, necesito leer una literatura que me comunique, que me comunique el ambiente, la atmósfera, la sensación, el estilo, las proposiciones, no sé, que me diga algo que yo no tenga que descubrir, algo que yo sé que está en esos libros. Y releo mucho. Por lo tanto, me queda un espacio de tiempo muy reducido para poder leer nueva literatura. Y eso me da una cierta angustia con respecto a mis contemporáneos y con respecto a libros que debí haber leído en un momento. Por alguna razón no los leí. En Cuba, a lo mejor ese libro, nadie tenía un ejemplar. Y cuando llegué el momento de leerlo, bueno, pues está esto complicado. El otro día empecé a leer Opus Negrus de Margarillo Cernal. Y tuve que dejarlo porque tuve que empezar a leer otra cosa. Pero ese libro nunca lo había tenido físicamente en mis manos. Y me pasa con muchos otros. Entonces, hay una gran cantidad de libros que están en ese grupo de obras a las que regreso y que siempre me han ayudado a escribir y con las cuales le tengo una especial gratitud. Son muchos. Y te voy a decir 5, 6, 7, ahora que me acuerdes, pero la lista es mucho más larga. Ahí está la conversación en la catedral, que la leo siempre que voy a empezar a escribir una novela. Está Asesinato en el Comité Central y Galíndez, de Manuel Vázquez Montalbán, que son dos libros que me atraen mucho. El Pianista, de Vázquez Montalbán, que es un libro que me atraen mucho. Leo alguno de la trilogía, de la tetralogía, no de la tetralogía, porque finalmente fueron cuatro. Recientemente releí Cien Años de Soledad, que hacía ya un tiempo que no lo leía, aunque había leído otras cosas de García Márquez, Carpentier, El Cielo de las Luces. Entonces, son todos libros que me motivan y en los que a Raymond Chandler, El Largo a Dios, lo estoy releyendo ahora a pedazos, porque descubrí un libro de Paul Auster que me interesaba mucho, de la relación de él con su padre y lo estoy leyendo. Pero este libro, El Largo a Dios, lo estoy releyendo porque tiene que ver con la novela que estoy escribiendo, pero es la décima vez que leo El Largo a Dios. Entonces hay muchos libros que me conectan con lo que estoy escribiendo y no me obligan a decir, bueno, déjame leer este libro, a ver si este libro me dice algo. Ya yo sé lo que me va a decir ese libro y siempre encuentro además cosas nuevas. Siempre encuentro cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.